Muy buenos días titanes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos con el último entrenamiento del plan de coros ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! Me salto los 5 de enfriamiento porque me voy a sentar y os cuento cosas ¡Hostia, qué apretón! Ahora lo vemos Esto no estaba en el plan, ¿eh? Este ritmo Bueno, aquí podéis ver esto Como veréis, 7.45 han salido, entrenamiento súper rápido, 32 minutos a 4.19 Y bueno, si entramos aquí Tenemos toda la información de la carga de entreno La mejor vuelta 4.12, ritmo 4.19 Y bueno, vamos a ver Frecuencia cardíaca máxima 184 Y de media 158 Y como veréis hemos trabajado mucho zona 3 y zona 4 10 minutos y 10 minutos Potencia media 270 Cadencia 184 La verdad que muy bien El tema de la cadencia Y aquí vamos a ver las vueltas Espera Que esto le vamos a dar aquí Y vamos a ver las vueltas Y aquí lo veis Bueno, el calentamiento 4.41 Pero lo interesante es que han salido 6.44 kilómetros a 4.12 Lo que tenía hoy no tenía nada que ver con el entrenamiento del plan de coros Sí que eran los bloques Pero no tenía nada que ver los ritmos Me mandaba ese bloque de ritmo Lo mandaba entre 5.32 y 5.57 Si no me equivoco Prácticamente 6 Bueno, ¿qué ocurre? Que estuve hablando con Salva Y viendo el tema del calendario Ya sabéis que tenemos Tal y como hablamos en uno de los cafés con BFINISH En el de Planifico tu temporada Tenemos el 27 de agosto Ya, prácticamente en un mes y medio Tenemos el 10K de nocturno de Benicassin Ese 10K ya os comenté Que lo voy a utilizar de test De hecho lo he catalogado en TrainingPeach Como prueba de Grupo C No tiene ninguna prioridad Más que hacer un test Y que nos valga para tener un poco las referencias Y luego tenemos el 24 de septiembre Tenemos ya el 10K nocturno de Almazora Mirando ayer cuando acabé de completar Todos los eventos dentro del calendario Del dashboard de TrainingPeach Vi que quedaban 10 semanas Entonces, hablando con Salva Pues 10 semanas es el tiempo Pues de 8 a 10 semanas Es el tiempo perfecto, por así decirlo Para poder preparar bien Y específicamente una prueba de 10K Si lo que quiero es bajar mi marca Que estaba en 38 minutos y pico Así que le dije Que si le parecía Este mismo lunes Empezamos ya a preparar El 10K nocturno Del 24 de septiembre de Almazora Me dijo que le parecía perfecto ¿Yo por qué he tomado esa decisión? Bueno, pues la decisión es parar el plan de coros Porque realmente Simplemente esto era una prueba El cual, pues bueno Puede tener más o menos sentido Yo para mí me estaba dando Unos ritmos muy lentos Que sabéis que siempre he dicho Que para correr rápido hay que correr lento Pero como tampoco tiene ningún fin común Y tampoco me quiere encontrar luego Con tener el agua al cuello Para poder preparar Un plan de carrera específico Luego después del 10K Sabéis que vienen los 5K Vendrán las medias maratones Y vendrá la maratón Y todo esto, pues bueno Al final es un conjunto Porque lo que se prepara Para ese 10K No vamos a perderlo Ni mucho menos para medias maratones Ni de cara a la maratón de Castellón Esa forma física La vamos a ir cogiendo Lo vamos a ir guardando En la bolsita de fondo Y de resistencia Que vamos a crear Aquí dentro Y la idea es empezar ya Así que a partir de El lunes Día 18 Si no me equivoco De julio Empezamos ya a preparar Específico En plan de entrenamiento De 10K Con 10 semanas Vamos a meter fuerza Vamos a meter series cortas Vamos a meter series rápidas Vamos a meter tiradas largas A ritmo lento A ritmo rápido En definitiva De eso se va a encargar Salva Que es el que me va a tener que decir las cosas Fuerza No estaba trabajando prácticamente nada Hasta ahora Y es algo que sabéis que Hay que trabajar mucho Así que Que nada Pues empezar Muchas ganas de empezar a preparar la fuerza Y todo eso ¿Por qué hago esto? Porque es que si no luego Me voy a ir unos días de vacaciones con la familia Los cuales ya los he marcado en el calendario Que no voy a estar Con lo cual no voy a poder entrenar Porque lo voy a dedicar exclusivamente para la familia Entonces quieras que no Todavía dentro de esta preparación De este plan Van a haber Pequeños saltos Que no vamos a entrenar Lo aprovecharemos como días de descanso Para hacer otra cosa Pero no quiero tampoco Que me pille el toro Como ha pasado otras veces Con dos semanas Para tener que preparar un 10K Porque no da tiempo de nada Y como ya sabéis que hemos dicho Que lo queremos hacer bien Pues creo que lo más aconsejable Y lo más recomendable Es precisamente esto Sé que no es una época buena Es una época Como estáis viendo Fijaros como estoy sudando Con un entrenamiento de 32 minutos Es una época de muchísimo calor Pero bueno Hay que aguantarse El cuerpo Hay que adaptarlo Hay que acostumbrarlo Y nada Y vamos a ir a por ello Así que nada chicos Atentos al canal Puesto que voy a subir Absolutamente todo Ya sabéis que empieza a subir En mi Instagram Que os invito a que me sigáis Lo que estoy comiendo Normalmente en desayuno Comida Merienda Y cena Vamos a volver a Lina En septiembre Para ver los ajustes nutricionales Que tenemos que ir tomando Pues eso Para conseguir perder grasa Ir ganando músculo Precisamente el enfoque A un cuerpo Pues preparado Para ser resistente Y ser rápido De cara a este tipo de pruebas Que nos vienen Y ya sabéis Si no queréis perderos nada Pues nada Suscribiros al canal Porque aquí os lo voy a ir subiendo todo Y os lo voy a ir contando Tal y como estoy haciendo Con este vídeo Venga titanes Nos vemos y nos escuchamos En próximos vídeos Aquí en el canal Hasta otra Chao chao